Me esquivaste Para que sepan lo que es Kalani Kalani Dubovitski, Kalani Zeng Es un hijo de pu... Sábado 29 de Octubre Hoy vamos a una jodita de Halloween Por eso el vlog se llama Halloween ¿Qué es el leyendo urbano? ¿Qué es el leyendo urbano? Ok, ok, nos estamos... Nos estamos preparando para la fiesta Y miren mi amigo, boludo Fucking postman Tengo el pelo muy bien, la verdad Miren ahí Uff Dios Holy flip Está bueno ese, boludo Estamos acá La Comis nos va a pasar a buscar acá Hola Fiona ¿Todo bien? La Comis nos pasa a buscar Miren todos disfrazados Esta es mi última fiesta con 17 años Esta es mi última fiesta con 17 años Ahí documentando al momento Halloween type shit Esto no es una foto Es un video Soy Johnny Zins, boludo Es Johnny Zins Soy ginecóloga A ver, a ver ¿Vos de qué está disfrazada? De policía Sexy Y Spiderman Buen bulto, bro Manos arriba y boca abierta Manos arriba y boca abierta Tira vodka Esta mierda posta de Halloween Porque se hace en una casa embrujada A ver, Zoe Reina O sea, no es en un descampado Reina no No es en un descampado, definitivamente Esta bastante vacío Pero se va a llenar Y va a estar muy bueno Pero mira esto, boludo No hay nadie todavía Igual chill Uma Thurman me dijo que vio Vos me dijiste que viste mi vlog ¿Estás bien? Ahora sos Uma Thurman Tenés que ponerte la... Para la peluca La peluca es la peluca La transformación La transformación La transformación de Pulp Fiction ¿Eh? La transformación de Pulp Fiction Ahora sí Ahora sí Son recién la una de la mañana Y tiene toda esta... Esta parte... Al aire libre, boludo Así que hay muchos lugares También te das cuenta Que yo estoy empezando Por la música de mierda Que están poniendo No sé Es música genérica Estoy enojado Ya me quemaron Y lo uso dos veces Ahí están los dos pantilleros, boludo Ok, creo que ahora van a empezar la fiesta postca Creo que ahora van a empezar... Creo que ahora van a empezar... Y ahora van a empezar a poner música, boludo ¿Chefri? ¿Chefri? ¿Chefri Amher? Cool A ver esta mierda Estaba a Juaco, ¿lo viste? No, no lo vi a Juaco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no... Esta fiesta está excelente. Se llenó de gente. ¡Eh! ¡Renu! ¡Eh! Todo bien, boludo. ¿Qué? Te ha perdido. ¿A quién? Te ha perdido. Vení, te grabo, vení. Vamos, vamos. Va por la fiesta, boludo. A ver esta... ¡Me gusta este lugar! Es una buena locación, boludo. Ahí está Tyler Durden. The Fight Club. ¿Va esta chit? Ve a mi vlog de YouTube. Vítimo, un video de TikTok. No te conozco igual. ¿De dónde? De TikTok o algo así. Ah, bueno, está bien. Es lo mismo. ¿Hay mucha gente? ¡No! ¡No te importa! Hay mucha gente. ¿Qué dijiste? Es el del fantasma. ¿Hay mucha gente en la fiesta? ¿El negro? Es así. Es el del fantasma, icónico. Iconico. La reaparición de Oliver. ¡Aparició Oliver! No puedo creerlo. ¿Qué haces acá, Oliver? ¿Qué haces acá, Oliver? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces, hermano? Está bien en la parte, también. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mira quién está! ¡Ew! ¡Date vuelta! ¡Qué! ¡Qué éxito, boludo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, bro! ¡Wow! ¡10 de 10! ¡Muy feliz! ¡10 de 10! ¡Muy feliz por mi gana! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren a toda la gente que hay, boludo! ¡No puedo caminar ya! ¡Perdí a todos! A ver, a ver, Karani. ¿Qué opinás de los disfraces? ¡Mid! No, no, están excelentes. ¿Y qué opinás de la host? ¿Cómo están las host? Bien. Las host están muy bien. Están excelentes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién sos? Me llamo Berni Lausana. ¡Muy bien! ¡Estos amigos igual en Toledo! ¡Son amigos igual en Toledo! ¿Cómo la están pasando? Sí. ¡Bien! ¡Está excelente! Está excelente, pero yo estoy un poco cansada. ¡Ey! La hormiga de Simón Taú. ¡Becard! ¡Boludo! ¡Arre! Posta, creo que hace mucho tiempo no veía tanta gente en una fiesta, tipo. En mi vida vi tanta gente, boludo. Miren, esto es solo afuera, ¿ok? Esto es... ¿Cuánto hay? ¿5.000 personas? Ok, creo que acá se puede ver toda la gente que hay. Mirá. Mirá, tipo, Posta, lo repito. Nunca vi tanta gente en una fiesta, tipo, hace mucho tiempo. Es un montón. Es un montón de gente. Cata está enojada conmigo. Ok, ok. Vamos a grabar un poco. Este lugar está excedido de capacidad, ¿ok? Y estamos hablando que es un galpón excedido de capacidad, o sea, nunca he visto esto, boludo. Vamos a ver, vamos a ver a los chicos, boludo. La música está medio humilde, lo admito. Pero igual, boludo. Amigo, a ver esta shit. A ver. Es que me da un poco de cosa a grabar, boludo. ¡Dime! Ahí estoy dando. Quedo como un virgen. Estoy grabando un vlog. Pero bueno. ¡Ey! ¿Qué pasó? No sé, guacho. ¿Qué pasa, Anita? ¿Qué pasa, puto? ¡Qué virgen que soy! Pero bueno. Es una toma buena esta. Hay mucha gente, nadie se va a dar cuenta que estoy grabando con un boludo. Esa disfraz es racista. Esa disfraz es racista. Puede ser. Chinchón. Y esa disfraz era medio racista, ¿viste? Fomentar el estereotipo del asiático. Pero la verdad me gustó. ¿Qué querés que te diga? Bueno, estoy medio desmotivado. Estoy dando vueltas por la joda. Y es muy loco porque me reconocieron como cuatro veces ya por lo de Crónica. Cuando pasaron como cinco meses, me siguen reconociendo, boludo. Están poniendo música muy mala y nada, me quiero ir ya. Me encher a bolas. Muy bueno todo, pero ya está. Estoy solo hace como una hora. Ya está. Terminó el vlog. La salida. Estuvo bueno. Siento que no sé chamullar. Perdí todo tipo de habilidad. Pero fuera de eso, estuvo bien. La pasé bien. Yo me estoy volviendo a mi casa. Eso es todo lo que tengo para decir.